La cabeza en otro sitio, el proverbial despiste que nos acompaña. Seguramente la pérdida de un objeto como la que en este momento se produce, le suene de algo. En el bosque, un pueblo en plena sierra de Cádiz, este informático ha creado un sistema que permite recuperar objetos. Si lo pierdes, punto com. Es un sistema basado en la generosidad de la gente, que junto a la tecnología nos permite identificar nuestros objetos personales. Primer paso. Se colocan identificadores como estos en la mochila del portátil o en cualquier objeto. Así, en caso de pérdida, quien lo encuentre podrá localizar inmediatamente al propietario y ponerse en contacto con él. Cualquier persona que lo encuentre con su teléfono móvil, con tecnología NFC, simplemente acercando el teléfono, accede a una web donde se muestra la información que el usuario haya querido que se muestre. El número de teléfono, correo electrónico e incluso una posible recompensa. A través de la plataforma quedan y se hace la entrega. Por cierto, ¿cómo se le ocurrió la idea? Un día perdió las llaves del coche. Que seguramente alguien la encontró, pero claro, no sabía de quién era, pues no la pude recuperar. Se puede incluso prevenir pérdidas. A través de Bluetooth, este pequeño dispositivo avisa al usuario al separarse del objeto. Vuelve, lo localiza y lo recupera. Un llavero, un colgante en nuestro equipaje es algo que no requiere inversión, no requiere cambios de hábitos. Rubén ha contado con el apoyo de Minerva, el programa liderado por Vodafone y Junta de Andalucía para el impulso del emprendimiento tecnológico. Esta vez, desde el corazón de la Sierra de Cádiz.